El pasado es el pasado. Para mí es importante que hoy los jóvenes que no lo vivieron, las nuevas generaciones, sepan que hubo un tiempo, hubo un año, dos años, tres años, durante los cuales el proletariado tomó en manos la producción y la distribución. Que desapareció el capitalismo, de hecho, que existiera simbólicamente. Que el capitalismo no tenía ninguna fuerza efectiva, por cuanto estaba todo en manos de los que trabajaban las fábricas y organizaban la producción y la distribución de los productos. Y que aquello que pudo pasar en 1936, 37 y 38, es la prueba fehaciente de que el mundo obrero tiene capacidad para reconstruir el mundo. La primera internacional empieza a manifestarse y desarrollarse entre un grupo de jóvenes madrileños y otro grupo de jóvenes catalanes de Barcelona. La internacional nace en España con el nombre de Federación Regional Española. Y su primer congreso se celebra precisamente en Barcelona, en 1870. Esta gente que se reúne ha resuelto ya la problemática fundamental del movimiento obrero, que ha de ser autónomo. Es decir, el movimiento obrero que no se debe a ninguna circunstancia política, que no hay ningún partido detrás, sino que es el propio movimiento que toma las decisiones desde la base. Y estas suben hasta arriba y constituyen entonces la orientación general de lo que va a ser la organización. Todo lo que son las seguidas fuerzas y las problemáticas del sindicalismo de Raúl Gallo está prácticamente ya previsto en este congreso. Está persigurando lo que muy posteriormente, ya en el siglo actual, siglo XX, va a ser la Confederación Nacional del Trabajo. Es así como termina el siglo. Gracias por ver el video. 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 De guerra colonial en soulèvement militares, de coups d'état en défaite, l'armée a plongé l'Espagne dans une profonde crise morale. El Maroc, el primer bastión de la República, es el encuentro de las ambiciones frustradas. Con un cuerpo de oficiales attached a las valores desuetes, es ahí que se forjan los espacios y las mentalidades de la guerra civil a venir. Por su parte, en defensa de un sistema social archaíque, la Iglesia católica controla la consciencia por su monopole en el sector educativo. Entonces, en mismo tiempo que una generación de intelectuales se interroge sobre el triste destino de España, anti-militarismo y anti-clericalismo son synonyme d'émancipación. Ces idées, d'abord diffuses et souterraines, éclatent au grand jour lors de l'insurrection spontanée de Barcelone, la Semaine Tragique. En 1909, les habitants de Barcelone n'acceptent plus de servir de chair à canon pour la guerre coloniale du Maroc. Hommes et femmes descendent dans la rue et s'opposent par la force au départ de nouvelles recrues. La grève générale paralyse la ville, des églises et des couvents sont brûlés, la répression s'abat sur la cité. L'adhésion du mouvement ouvrier aux idéaux de la Première Internationale ne se dément pas. L'Union Générale des Travailleurs, née d'une scission socialiste au sein de la Fédération Régionale Espagnole, n'a pas réussi à rassembler la totalité du prolétariat, loin s'en faut. Ce sont des centaines de sociétés ouvrières de résistance qui, jusqu'alors indépendantes, vont multiplier les contacts et les débats qui permettront la cristallisation du mouvement autour de la plus prestigieuse, l'organisation régionale de Catalogne, Solidarité Ouvrière. Tenemos aquí Solidarité Ouvrière, uno de los ejemplares raros en que se inserta la reseña del primer Congreso donde Solidarité Ouvrière se convierte en Confederación Nacional del Trabajo. Dès 1910, le Congrès de Fondation de la CNT aborde tous les thèmes essentiels de l'anarcho-syndicalisme, la propagande et la formation culturelle des militants, la lutte pour la réduction de la journée de travail et la conquête de conditions de vie meilleures, la grève générale révolutionnaire et la solidarité. Compañeros, va a empezar el mítin monstruo. Suplico que todos cierren el pico para poder escuchar a los que tengan que hablar de asuntos trascendentales. Se trata de defender y de hacer prevalecer todos nuestros ideales. Hay que morir o vencer. Se ha decidido expulsar a aquel que la boca abre sin permiso para hablar. Y ahora pedir la palabra, que ya es hora de empezar. Dice la palabra. Y ya. Mais surtout, la jeune CNT brise les schémas qui régissent traditionnellement l'action collective des individus. De manière pragmatique, s'élabore peu a peu une méthodologie qui respecte l'être de chaque individu sans renoncer au faire de la collectivité. L'organe moteur et l'assemblée du syndicat de la confrontation entre les points de vue individuels surgit, par synthèse ou par majorité, l'orientation générale. La CNT est une école d'initiative individuelle et de respect collectif. Parce que personne ne décide pour les autres, le fonctionnement est lourd et lent. ¿Cómo te llamas? Carmina. ¿Habla a las mujeres? No, a la cocina. Oídos los pareceres y oídas las opiniones, que se callen las mujeres y que griten los varones. No queremos agotar decisiones en la misa. Queremos y tal derecho. Padre, ¿somosotras? Nosotras damos el derecho. También lo damos nosotras. Silencio. Silencio. Soy presidente. Esta reunión apache ni es correcta ni decente. Yo lo prohíbo. Donate. Pide la palabra. Habla. Cuando en una reunión una discusión se entabla por falta de corrección o surge algún incidente, es deber del presidente evitar la discusión. No se admite la lección porque en esta presidencia lo que nos abre la defensa. Cultura y educación. Es así que, en la CNT, van se formen, peu a peu, de generaciones de militantes que han intériorizado los contenidos théoricos y prácticos del sindicato. Sin modo de orden venido de arriba, ellos serán agir de manera autonoma y hacer frente a todas las situaciones. Pi, 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 pido la, pa, palabra. A ese no le harán callar si no se le ha descalado. Silencio. Hay que aguardar con postura y tener fe en los que quieran hablar. A ti te me contagié. Pi, pi, pi. Testarudo. No es el mismo. ¿Es otro? Sí. Pi, pi. Valiente cofudo. Mi hermano es quien grita así y el pobre no es tartamudo. ¿Pues qué quiere? Haz el pipí. Alberto es quien debe hablar. Me parece razonable y por mí puede empezar. Apenas nacida, la organización que aparece ya con una finalidad claramente revolucionaria, es indiscutible que tiene que suscitar una cantidad enorme y considerable de recelos en los poderes estatuidos. Empezando por la propia clase empresarial, empezando incluso por el propio capitalismo, que se da cuenta que a partir de entonces va a tener problemas con una organización que se presente como irreductible. En Andalucía no había más que grandes terratenientes y pobres, pobres, pobres. No existía como en Barcelona, por ejemplo, todos tenían un poquitín de huerto, tenían algo para defenderse. Allí no había nada. Allí si el patrón no tranquilaba tus brazos, tú te morías de hambre. Estábamos siempre completamente en la calle, siempre. Y la Guardia Civil segura allí. Siempre afrontándonos con la Guardia Civil y el capital. Eso era la lucha de siempre. Hasta el año 30, todavía estaba de sol a sol, ¿eh? Salían por la mañana y entraban de noche. Cuando entraban de noche, el hombre todavía tenía más reposo que la mujer, porque la mujer se ocupaba de sus hijos y de la casa. No le quedaba tiempo ni para instruirse, ni para pensar, ni para acariciar a sus niños como toda la madre quiera hacerlo. Ella no podía eso. No, 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 ella no tenía miedo. Yo no tuve nunca miedo. Francamente, no tuve nunca miedo de la lucha. Y, por tanto, allí era de la edad del tiempo de mi padre, yo era una niña. Y mi padre me llevaba con él muchas veces. Tenía mucha confianza en mí, esas cosas. Iban a leer las circulares, correspondencias, manifiestos y todo eso, muchas veces debajo de un puente. No lo traían en el correo. Los traía un compañero que se desprezaba a Madrid, el otro que iba a Barcelona, el otro que se iba a Sevilla, en fin. Y cuando ya tenía esos informes, venía y lo repartíamos, entre todos repartíamos eso entre las personas que creíamos que podían hacer algo. Y allí aprendían a leer y a escribir. Y se nos rían con eso, con la CNT, con la Soli, con Estudios, ya era una revista un poco más científica, que muchos no las comprendían. Llegaban a comprender por qué estaban tan miserables y general culpables de que ellos no estuvieran considerados como hombres con todos sus derechos y con toda su necesidad. Todo lo que necesitaban. No lo tenían porque todo estaba en manos del capital. Y allí aprendían a eso, se hicieron hombres. Y había niños que los veían, niños de 14 años, con su periódico, su CNT, se sentaban dulce y abrimen mucho la noche, porque hace mucha calor. Y en la luz de la calle, se sentaban tres o cuatro chiquillos y el que sabía mejor leer, leía la prensa a los otros. En Alcolea hubo una huelga de campesinos. Una huelga que tuvimos de tres meses. Tuvimos que entregar a los niños al pueblo del compañero mío, que era minero, para poder continuar esa guerra. Estábamos diariamente en la calle y diariamente teníamos la huelga encima. Cuando había un campo abandonado por el burgués, porque no necesitaba sembrar ni cultivarlo y prefería sabotear a los trabajadores no trabajándolo, agarrándose a una ley vieja que no puedo citar ahora, la CNT decidía, sin tener en cuenta para nada al propietario, ir a trabajarlo. Enviaba dos pares de mulos para labrarlo, y sin saber quién había labrado su campo, el patrón pagaba a una delegación del sindicato, seis días después, en los salarios de aquel trabajo hecho. Y eso no podía ser regado de ninguna de las maneras. La CNT, pues, era la dueña de las decisiones de los municipios. Han sido acciones en ocasiones violentas, pero la violencia no estaba implícita en la voluntad de los trabajadores. Estaba implícita en las circunstancias de explotación a que se hallaban sometidas los trabajadores. Las condiciones increíbles, inhumanas de existencia, la explotación de los campesinos en regiones extraordinariamente importantes como Andalucía, como Extremadura, como en Centro y como en Castilla, en todas partes. Así que, los trabajadores industriales, los trabajadores del campo, la única regación positiva que tenían era la huelga. Un chico de 16 años, despedido del trabajo, provocó el paro del tajo, vía arriba y vía abajo de todos los demás tajos. Los barberos, los panaderos, las sirvientes de casa, las nodrizas de los hijos de los ricos, todos se declararon en huelga a favor del pinche y en contra del capataz que lo expulsó. Y se venció la huelga a las 24 horas. Cuando vieron las burguesas que sus hijos no podían tomar leche, y los barberos cerrar las barberías, y los mecánicos no querer arreglar los coches, etc., la huelga se ganó inmediatamente. Y se ganó, además, con el pueblo en la calle. No se conformaron con no ir al trabajo. Los campesinos, como los albañiles, todos estaban en la calle, esperando la decisión de despido del famoso capataz, el Cano, y el reingreso en el trabajo del pinche despedido. Os tengo que decir la verdad. Yo la organización la he conocido siendo Esquirol. Empecé a trabajar a la edad de 12 años. Y resulta que hubo una huelga. Yo era tan joven que ni siquiera sabía lo que era una huelga. Y entonces había el secretario del comité de la fábrica, un tal Carmelo, y me llamó y me cogió. Y entonces me hizo ver que había, pero con muy buenas palabras, que yo había hecho una cosa muy mala, porque los obreros no trabajaban, y cuando los obreros no trabajaban era por el llen de todos y que yo no tenía que trabajar. Pero yo ni siquiera en aquellos tiempos sabía lo que era una huelga. Pero a pesar de todo, como estábamos en la fábrica, estábamos sindicados, y yo empecé a ir a los sindicatos. Y a los 13 años o así, en el 33, pues ya ingresé en las juventudes libertarias. Y debido a eso, pues ya estaba un poco visto, porque éramos nosotros los jóvenes los que nos hacíamos ver, más que los mayores, porque los mayores tenían acciones más serias. Nosotros era total de hacer unos pasquines, pegar, repartir hojas, vender los periódicos, cosas así. Hola Juan, tengo algo para ti. Toma. Allí se hacía la escogida del hombre, todas las mañanas en la Plaza del Reloj llegaba el capataz, que estaba al servicio del burgués, y escogía a los hombres para el trabajo, ¿eh? Escogía este, este, el otro, el que más les gustaba, y los otros se quedaban sin trabajo. Y un día, pues los otros protestaron, porque aquello era injusto. Siempre eran los mismos que trabajaban y los otros que se quedaban, los más rebeldes siempre los dejaban atrás. Y se sublevaron, y vino la policía, como siempre, la Guardia Civil, se los llevó al cuartel. Aquí le decían, ¿cómo le llaman aquí?, y le llaman a otra cosa, al cuartel de la Guardia Civil, y los dejaban en la cárcel. Así que tenían que ser usadores por fuerza. Empezaban por usar por la vida, y terminaban por hacerse una idea, un ideal. Y ese ideal, cuando ya lo tiene, ya no es quien lo quite. Otro. Venga. Tú, anda. Y tú. Tú también. Ese. Anda, tú. Ninguno más se acabó. Dans cette période d'agitation sociale intense, la grève de la Canadiense devient un mythe. Sur le thème de la solidarité, l'engagement est total. Barcelone n'a plus ni électricité ni tramway, la compagnie doit renoncer à ses prérogatives y l'Etat, directamente, prend en charge l'entreprise. Le 17 mars 1919, les ouvriers imposent a la compagnie la réintégration de leurs camarades licenciés, l'augmentation des salaires, la réduction de la journée de travail a 8 heures, le paiement du mois et demi de grève. De los años 10 hasta los años 20, y después en la dictadura de Primo de Rivera hasta prácticamente los años 30, la acción de la Confederación es siempre la misma, rodeada de peligros. Sua militancia está, por supuesto, siempre a la cabeza de todas las reivindicaciones sociales y económicas, como antes decíamos, pero al mismo tiempo se obliga a luchar en la calle. Es el momento en que nuestros compañeros, trágicamente, esto es tremendo, pero hay que decirlo, tienen que luchar, tienen que morir y mueren y tienen que matar y matan. Buenos militantes como Arx, como Van de Jong, como Evelio Wall, secretario de un comité nacional, y como el famoso Noy del Suple. Nuestro compañero Seguí muere en la calle de la Cadera, en Barcelona, asesinado por pistoleros de la patronal. Salía cada día, venía a comer aquí. Salía de aquí y fue al estanco a comprar. Cuando salió del estanco, en esta esquina, lo tirotearon. Y como pudo, se fue a aquella esquina de enfrente y allí expiró. Allí lo terminaron. Esto se llenaba de coronas maravillosas. Y en esta calle era muy querido siempre. Me lo aprecié el querido. Por los trabajadores, claro. Por la burguesía y... Aquí no había burgueses. Francisco Ascaso y Buenaventura Durruti deviendrán, entonces, los símbolos de la réplica anarquista a la violencia reaccionaria. Quizá el factor fundamental para integrarme a la CNT fue la represión de Anido y Arlegui, el espectáculo de la cantidad de compañeros de obreros que morían por eso que he dicho antes, por el solo hecho de llevar sellos de cotización en el bolsillo, la brutalidad con que se quiso destruir a la CNT por parte del gobierno de Madrid, dado, pagó ese crimen con su vida. Y la patronal catalana, apoyando primero a las bandas de pistoleros de Bravo Portillo y después instalando a Anido y Arlegui, todo eso, creo en mí, eso que necesita todo joven para forjarse un ideal en su vida. Una mística y el sentimiento de que mi deber humano, mi deber de ser que no quería pasar indiferente junto a una tragedia tan tremenda en la que dejaban la vida tantos hombres, era luchar allí, integrarme allí. Yo sé que a los 16 años sufrí el primer registro. No venían expresamente por mí, venían por amor a Arx. Arx lo habían asesinado en los calabozos, lo habían sacado muerto en los calabozos de la arquitectura y lo habían abandonado en una calle y buscábamos a su hermana. Vino a una casa, en casa no lo encontraron, no lo encontraron, se marcharon y corrimos a casa de Vilayuana a decirle que amor se esconde y desaparezca porque van a volver. Como no lo habían encontrado en mi casa, van a volver en busca de ella. Cuatrocientos militantes de la CNT desaparecen en ese tiempo. Es que a nuestra gente jamás se le dio cuartel. Tenían que vivir los viejos militantes de ese tiempo clandestinamente. Tenían que reunirse como podían en las calles, con los sindicatos cerrados. Cuatrocientos militantes de la CNT Tres. 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 Me doce ricordar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La noche de 1933! ¡Gracias! 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 No es posible el comunismo libertario en una organización revolucionaria. Se habló una polémica ya entre comunistas y colectivistas, porque los colectivistas reclamaban el producto íntegro del trabajo de cada uno. Y los comunistas decían, no, 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 todo en un montón, y que cada uno trabaje con arreglo a sus fuerzas y que consuma con arreglo a sus necesidades. Y estas eran las dos tendencias. Pero, por fin, la tesis comunista triunfó. Ya siempre los manifiestos se firmaban con, viva el comunismo libertario. Era una exigencia del ambiente revolucionario de que se programara el comunismo libertario para saber qué es lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que mover los pies después de la revolución, cómo teníamos que sentarnos, cómo teníamos que amarrarnos a las mujeres, cómo teníamos que educar a nuestros hijos, y a esto se dedicó el Congreso de Zaragoza. Naturalmente, quien lea el dictamen del comunismo libertario del Congreso de Zaragoza, hoy, pues, se va a quedar un poco frío, porque es insuficiente, y, naturalmente, las condiciones de vida han completamente cambiado. Pero, si tenemos en cuenta la época, la mentalidad de la gente, si tenemos en cuenta el romanticismo que esto significa, el anhelo, la pureza de ideal que esto significa, este dictamen tiene todavía una validez. La realidad del peligro fascista en España ha posado serio el problema de la unificación del prolitario, para una acta larga y radicale, que dépassa los objetivos estrictamente defensivos. Los temas políticos en la situación actual, siendo reducidas a las únicas opciones de fascismo o de la revolución social, es lógico que la clase obviaria mette de l'acharnement a ganar esta batalla. Ella sabe muy bien lo que está en juego. Les dangers de l'alliance avec les socialistes, qui hésitent frileusement entre la révolution et la légalité bourgeoise, n'échappent pas à Orrobon Fernández. Quant à la politique communiste, il l'épingle en deux mots, que triomphe ma secte, même s'il faut y sacrifier la révolution. Après avoir collaboré avec les institutions du travail de la dictature de Primo de Rivera, Largo Caballero, ministre de la République et secrétaire général de l'UGT, avait été l'instrument de l'offensive contre la CNT. Néanmoins, aux Asturies, la Confédération surmonte ses réticences et accepte le défi de l'alliance révolutionnaire avec l'UGT et les autres forces de gauche. Depuis des semaines et des mois, les militants ouvriers préparent l'insurrection et organisent des colonnes de volontaires. Dans les usines d'armement, la CNT et l'UGT ont monté des réseaux pour se procurer fusils et mitrailleuses. Et le 6 octobre 1934, l'insurrection est déclenchée au cri de « Ouachépe, unissez-vous, frères prolétaires ! » En 15 jours de lutte et d'espérance révolutionnaire, vont se développer des expériences multiples, municipalisation de la vie sociale, proclamation du communisme libertaire. Pour écraser l'insurrection, le gouvernement de droite utilise tous les moyens dont il dispose, la garde civile, l'armée, la légion. En Catalogne, où il aurait été possible d'allumer un second foyer révolutionnaire, le jeu politique a paralysé le mouvement ouvrier. «Estàbamos bajo la clausura de los sindicatos, es decir, que los sindicatos estaban cerrados por orden de la Generalidad. El día 6 de octubre, encontrándome solo en la redacción de Solidaridad Obrera, el local fue asaltado, tanto es así que a uno de los guardias de asalto se le escapó un tiro e irió mortalmente a uno de los tomos de la enciclopedia Spasa, la Generalidad, que ha adquirido un pomposo título de gloria por aquel movimiento, lo que hizo es no ir contra el gobierno central, ahí va contra los elementos que no había podido captar. Ellos habían siempre tenido la esperanza de construir una organización obrera doméstica y la CNT le había puesto siempre la proa a esa pretensión tan desmesurada. La Révolution des Asturis es victima de su isolement. Après dos semanas de dur combate, la Révolution es vencida. 3000 muertos, parmi las cuales José María Martínez, figura histórica de la CNT aux Asturis. Des milliers de blessés, 30.000 prisonniers. Ces prisonniers, dont bon nombre son membres de la CNT, vont être l'enjeu des élections de février 1936. Le Front Populaire gagne les élections, de peu, et les prisonniers sont libérés. A partir du 1er mai 1936, à Saragosse, se réunissent presque un millier de syndicats de la CNT. Les syndicats d'opposition participent également au Congrès, considérant qu'elles n'étaient pas alors en mesure d'assumer la transformation de la société, ils avaient quitté la Confédération dans les premières années de la République. Quand, au Congrès de Saragosse, la CNT surmonte sa propre division et propose à l'UGT une alliance révolutionnaire, quand elle analyse la révolution des Asturies et élabore le concept confédéral du communisme libertaire, elle tente de faire la synthèse de l'essentiel, la révolution libertaire, comme réplique au fascisme. Le Congrès confédéral de la CNT en Saragosse, en 1936, quasi, quasi, se desarrollé paralelamente a une série de grandes huelgas que la CNT organisé en tout le pays et, possiblement, la plus importante, la plus trascendent pour la CNT, foi la huelga de la construcción que vaciou de afiliados y casi de contenidos à la central socialista, à l'UGT, que ya había sufrido otro asalto con las grandes huelgas del transporte, de ferroviarios, de comunicaciones, en los primeros años de la República. La huelga de la construcción, uno de los efectos que tuvo, fue vaciar de militantes a l'UGT madrileña, sobre todo, en un famoso mítin que ha pasado a la historia como el mítin de las maravillas, donde los militantes se afilió su objetista a romper los carnés y se pasaron en bloque a la CNT. Entonces, la CNT de Madrid salió de la huelga, de la construcción y se encontró inmersa totalmente en plena guerra civil ya, en pleno 18 de julio. Espanyol, Esquerra arrive premier en 4 h, 3 minutes, 18 secondes. Estoy muy contento también de haber pasado el primer gran premio de la montaña. ¡Viva España! ¡Viva España! El 18 de julio, el golpe de Estado fascista ha explotado en Maroc, en Andalusia, en el norte. Pero para el movimiento de la ciudad, la décisión es el 19. En Barcelona, en pequeños días, la troupe salió y se descanes y se mueve hacia la ciudad de Catalonia. La legalidad y el gobierno impuentes han ceasedado de existir. En frente a los militares insurgidos, hay el pueblo y, principalmente, la CNT y la falla con las armas conquistas en los años de lucha. Lorsqu'il apparaît que el gobierno, inconsciente o complice, se refuso a distribuir las armas, las armurías de la ciudad y las navidades del port están abiertos. Después de muy duros combates de río, los insurgidos están evitando. De muy pocos militares anonymes son morts, Francisco Ascaso aussi, en el aso final de la casera de Atarazanas, los sindicatos de la CNT y los grupos de la Fédération Anarchista Ibérica se están engajando a fondo. Los libertarios son maestros de la calle. El red y el negro flotan sobre Barcelona. Oímos que la gente gritaba la revolución, la revolución. No, no, tienen que volverse a casa porque hay la revolución. Van a salir los presos políticos y yo nada más hacía que entrar y salir, entrar y salir a ver si veía los presos. Entonces pasaron camiones, coches y todo. Nada, hay que poner la bandera, hay que poner la bandera de la FAI porque somos nosotros que hemos ganado. Es la CNT la que ha ganado en la calle. Como a Barcelona, el pueblo se impone a Madrid, a Valencia, a Gijón, a Malaga. Pero la armada insurgen se empare de Oviedo, de Saragos, de Séville, de la Navarre, de la vieille Castille, de la Galicia. ¡Gracias! 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 En una noche de sábado prostibulario, se inició la más grandiosa gesta revolucionaria que recordará la historia. Hacía varias noches que la organización confederal y anarquista velaba pistola en mano, preparados y decididos todos sus miembros, a responder debidamente a toda intentona fascista. La falsa España de Pandereta inició una revuelta que fue sofocada rápidamente en Barcelona, pero que se manifestó en otros puntos de la península como guerra cruenta y sin cuartel. Nadie habrá olvidado de qué forma heroica se comportaron los hombres de la FAI y de la CNT. ¡Gracias! ¡Gracias! El pueblo, magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la iglesia que inspira el Vaticano. Hombres del pueblo, muchachos que luchan con el ardor de sus pechos juveniles, bajo la bandera roja y negra de la FAI, bajo la roja enseña de las milicias antifascistas, levantaron barricadas contra la reacción en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. Grupos de gentes, carne proletaria al margen de la acción revolucionaria, presencian asombradas las heroicas gestas que abre una ancha perspectiva, amplio horizonte a la España futura. ¡Gracias! 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 Sur toutes les boutiques et les cafés, des panneaux annonçaient qu'ils avaient été collectivisés. Les employés et les barmanes vous regardaient droit dans les yeux et vous traitaient d'égal à égal. Les expressions serviles ou simplement respectueuses avaient temporairement disparu. Plus personne ne disait monsieur ni même vous, on traitait les autres de camarades et on les tutoyait. On disait salut au lieu de bonjour. Une de mes toutes premières expériences fut de me faire réprimander par le gérant de l'hôtel parce que j'avais voulu donner un pourboire au liftier. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la halla, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come. Esa es su fuerza y su virtud. Venezuela, c'est parti. Venezuela, houvez Marie-Bonneria. No había ningún vehículo vehículo, todas las camas y los taxis y la mayoría de otros transportes públicos estaban pintados en rojo y en noir. Allí, se veían los placas revolucionarios, que flamboyaban en rojo y en blanco, así que las raras afichas restantes parecían macular los muros. En la ciudad de Ramblas, en la ciudad de Ramblas, donde los flos humanos montaban y descenden sin cese, los hauts parladores distribuían, a plena puente, los cantos revolucionarios, toda la noche y hasta la noche. Pero lo más sorprendente, era la luz de la gente. A en juger por la apariencia ext ext extensa, era una ciudad en la que no había más de gente rica. En dehors d'un nombre limité d'étrangers et de femmes, on ne voyait plus de gens bien habillés. Presque todo el mundo portaba los vestidos simples propios a la clase obviaria, o bien de bleos de chauve o algunas variantes de los uniformes de milicien. Todo esto era sorprendente y impresionante. Bien las cosas que yo veía, yo no las comprenais, y de alguna manera, me choqué. Pero yo entendí que era un estado de cosas por el que valía la pena de luchar. ¡Gracias! ¡Gracias! En este convento de las Alesas, se hallaron mondias de monjas y frailes martirizados por los mismos religiosos. La vista de esas momias retorcidas, violentadas por la tortura, levantó clamores de indignación popular. La Iglesia católica, en este y otros hechos, ha dejado al desnudo su alma podrida. Ha deshecho en unas horas la mentira fabulosa de veinte siglos. Esos cadáveres petrificados en sus ataúdes constituyen la diatriba más áspera que se ha lanzado jamás contra el catolicismo. ¡Gracias! Y al día siguiente, mi padre llegó a casa. Y me dijo a mí solamente, me marcha al frente, con un grupo de compañeros de la barriada. Pero tú no le digas nada a la madre, hasta que haya pasado por lo menos un día, para que no se inquiete. Bueno, muy bien. Y le dije, bueno, pero ¿para qué os vais al frente? Bueno, es que tenemos que seguir luchando. Aquí ya se ha vencido el fascismo, hay que continuar. Entonces yo me quería ir a marchar con él. Y me dijo, no. El frente es para los hombres, ¿no? Eres muy joven y tú no puedes venir con nosotros. Y le dije, pero yo quiero hacer algo para la revolución. El orden revolucionario se vio asegurado desde los primeros momentos por las seis letras mil veces gloriosas en la historia de la lucha obrera peninsular. El testigo de esto es que solo después de los días más duros empezaron a cantar otros rótulos sobre coches que ya sin riesgo alguno recorrian en alegres caravanas las avenidas de Barcelona. Le triunf des libertaires a Barcelone ne masque pas l'inquiétude suscitée par la défaite et la répression a Saragos. Les militaires et les fascistas sont en train de s'emparer de l'Aragon. Confrontés à la passivité des institutions de la République, la CNT et la FAI organisent des colonnes de volontaires pour secourir les camarades aragonais, victimes d'un sort contraire. Dès le 24 juillet, les premières milices ouvrières quittent Barcelone. Ces milices sont la réponse du mouvement libertaire à la guerre que lui imposent les militaires. Il s'agit d'une armée d'ouvriers, une armée sans uniforme, sans hiérarchie imposée, sans obéissance aveugle, sans discipline de caserne. Le souffle libertaire emporte tout, les autres organisations de gauche se joignent aux colonnes. «Jodi, jodi, 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 jodi... » «Muy bien, compañera!» Yo tuve una emoción muy grande porque a mí nunca me había dicho nadie, compañera, ¿no tienes miedo? No, 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 es que no te haría nada venir de noche y estar toda la noche aquí para reemplazar la enfermera que va a dar a luz. Sí, sí, bueno, pues sí, bueno, por si acaso llega algún herido. Entonces, de acuerdo, nos pusimos de acuerdo y por la noche me fui al comité revolucionario de la barriada, que estaba en los federales, me puse un lazo rojo y negro porque creí que sería más revolucionaria, pero al día siguiente me lo saqué porque no era eso que hacía la revolución. Y entonces me dijeron, bueno, pues hemos organizado un taller de costureras y vamos a hacer ropa para los frentes, banderas, gorros que se llevaban en aquella época, canzoncillos para los milicianos y es que tú sabes cosas, sí, sí, tenía una máquina eléctrica, me dieron un gran paquete y me marché contenta a mi casa. No, 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 no. No, 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 no destinados a distintos lugares de reparto y aprovisionamiento. Por carreteras y calles van los camiones en direcciones distintas hacia el lugar de su destino. Este camión descarga su mercancía en el economato de Santa Coloma. Il s'agit d'un impératif vital en même temps qu'un fantastique espoir révolutionnaire. Et face à une telle situation, les mots d'ordre sont superflus. Les travailleurs, les syndicats s'emparent des entreprises. Autobus, métro, hôpitaux, les services publics se mettent en marche. Le 24 juillet, les tramways collectivisés par la CNT sillonnent à nouveau Barcelone. Les ouvriers se réunissent en assemblée générale. Ils décident de la nouvelle orientation du travail, salaires égaux et délégués pour planifier la production. Mais la situation reste complexe. Parmi les gens fortunés, la peur s'installe. C'est l'heure des règlements de compte. Nombre de cadres et de techniciens ont fui ou bien se sont cachés parce qu'ils sont compromis avec les fascistes. Beaucoup ne veulent pas collaborer avec un système social nouveau qui les dépouille de leurs privilèges. Máquinas, correas y poleas de transmisión. Tout fonctionne con ritmo acompasado en esta orquestación del trabajo. La masa va cayendo en la giratoria que la va afinando, preparándola para darle luego, en otros aparatos y máquinas, caprichosas formas. Les travailleurs doivent donc assumer toutes les responsabilités. Dans chaque entreprise transformée en collectivité, les ouvriers font face aux besoins les plus immédiats. En dépit de la propagande, l'industrie socialisée de l'alimentation doit affronter une situation difficile. Bientôt, de longues files d'attente s'étirent devant les magasins. Les produits commencent à manquer, car le fascisme contrôle de vastes secteurs agricoles tandis que les villes les plus importantes se trouvent dans le camp républicain. Malgré ces difficultés, l'alimentation est en quelque sorte la vitrine d'une révolution qui ne se limite pas à la production, mais assure également la distribution. De plus, c'est un secteur dans lequel on peut procéder à la réduction de la circulation monétaire. On n'effectue plus les paiements avec de l'argent capitalisable, on utilise des cartes de producteurs ou des bons qui correspondent souvent à un salaire familial. Les familles se ravitaillent dans les magasins collectivisés, dans les coopératives de distribution. Dans toute la zone républicaine, les travailleurs transforment l'industrie métallurgique pour l'adapter aux nouvelles nécessités de la guerre. Les besoins sont si pressants que l'on ne peut attendre une quelconque planification venant d'en haut. A Barcelone, mettant à contribution toutes les ressources humaines, des entreprises comme Vulcano, Hispano-Suisse, Girona, se mettent à produire des camions blindés, des grenades, des armes de toutes sortes, des moteurs d'avion. En route pour l'Aragon, et en dépit du caractère spontané et improvisé de leur organisation, les milices restent la seule force capable de s'opposer au soulèvement fasciste. Et ces hommes vêtus du bleu de chauffe de l'usine, sans connaissance militaire sophistiquée, équipés d'armes disparates, vont tout de même gagner du terrain sur le fascisme et l'armée régulière. Llegant un miliciano, un miliciano, muy destrozado, a notre maison, avec un petit papier, écrit avec un lépic. Il y a écrit, «Querida compañère, » dirigeant à notre mère, «desde que me marché de Barcelone, je ne peux pas changer la robe, je suis très douche, je vais un par de canzoncilles, unes pantalons, etc. » Je quand ouai ce que je me révélé. «Pour comment est possible, je tous les jours ici, faisant de canzoncilles, et si mon père ne peut changer, j'ai tout et je me suis allé au comité. Et je lui ai dit, non, 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 mon père ne se a changé, je depuis quatre semaines que je suis allé, non, non. Mais ils m'ont dit, «Pour compañère, tout ne peut changer pour tous. » «Ne, non, 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 non. Et je me suis allé. Pero ya cuando me iba para casa pensé, ¿y qué harás tú ahora para la Revolución? Pero me fui a casa y por la noche no pude dormir. Y dije, no puede ser eso, yo tengo que hacer algo. La acción de milices que luta en Aragón dépassa la simple oposición a las fuerzas fascistas. Dans las ciudades y los villages aragonés vibra la esperanza revolucionaria. Pero la guardia civil, los militares, los hijos a papas falangistas imponen la fuerza de las armas. A Calanda, cuando llega la novela del golpe militar, el pueblo se empare de la calle hasta la intervención de grupos fascistas viniendo de Saragos. Entonces, todo resta en suspensión. Los militares en prisión, la ciudad subida a la represión. Yo tenía dos hermanos barberos y estando en la barbería, el 26 de julio anuncian la llegada de las milicias de catalanas que no eran ni confederales, eran simplemente milicias catalanas para nosotros. Alberto Aguilar dejó el monte donde se había escondido y vino al pueblo a afeitarse y a recibir a las tropas, a las milicias. Fue uno de los compañeros que ni en el 33 lo detuvieron en los primeros días, que eran los días de Maspalos, ni en el 36 lo detuvieron porque se fue también al monte. Un compañero muy hábil murió hace unos 6 o 7 años aquí, cerca de Toluseo. Y dándole baño al compañero Alberto Aguilar llega la noticia, ya están aquí las milicias, no aguardó a bañarse ni afeitarse con el toallo en sí, quitar el jabón y sale a cuatro caminos a ver si llegaban en realidad las milicias. Con las milicias en marcha, con los republicanos vencidos porque veían que en realidad lo que dominaba en el pueblo, eliminada a las derechas, era la CETE. Fácil fue proclamar desde el balcón del ayuntamiento que allí se iba a vivir en comunismo universal. La CETE. 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 No se justificaban de ninguna de las maneras. Que por consiguiente el que disponía de un rebaño era un rebaño del municipio y no suyo. Que el que tenía cuatro cerdos para matar aquel año, y era ya el invierno cuando esto ocurre, si no más necesitaba medio, eran tres y medio que pertenecían a la comunidad. Y así, así todos. Y estos detalles puedo decirlo muy bien porque precisamente en esta situación se encontraban mis padres. Y los tres cerdos y medio requisados para el conjunto de la municipalidad, fui yo para evitar líos quien los requisó. La producción y la distribución son planificadas a través de la Asamblea General. Las equipos de trabajo se organizan, las grandes propiedades están confisadas, la producción es conducida a la comunidad, los pequeños propietarios proporcionan sus tierra, sus materiales, sus conocimientos, los registros de cadastro están destruidos, las cloturas destruidas. Uno de los reportes que se hacían al Comité Revolucionario es que no entregaba recibos de lo que recogía. Y aquello no fue un azar. Se discutió mucho el por qué había que dar o no había que dar recibos de los materiales que se acumulaban en el almacén general. Y se concluyó que dar recibos era reconocer la propiedad y puesto que había sido abolida formalmente desde el balcón del ayuntamiento, no había que dar recibo a nadie. Por el contrario, para justificar la distribución había que poner en registro lo que cada uno después recibía. Primero, para que a nadie le faltara su parte y segundo, para evitar especulaciones. Desde el punto de vista revolucionario, allí se concluyó, y yo comparto la idea, de que era la mejor posición que se podía optar. Que podía dar lugar a abusos, es posible, pero en Calanda no hubo ni un abuso. Estaba la federación de colectividades, teníamos el canje de mercancías, nosotros dábamos judías, por ejemplo. En la brigada 117 nos daba garbanzos porque estaban hartos de garbanzos. La colectividad cañiz tenía zapatos, pues nos daba zapatos. En lo que concierne al aprovisionamiento de las necesidades de la colectividad, es decir, del municipio. Porque antes de ser una colectividad ajena al municipio, era el municipio entero el que estaba comprendido en el asunto. Y antes de la guerra, ya el sindicato, para sus adherentes, estaba en relación con la casa Cross. Y fue fácil contactar de nuevo con la casa Cross para que continuase dándonos los abonos que la colectividad necesitaba, que el municipio necesitaba. Para suerte nuestra, y en beneficio de nuestra tesis de prescindir del dinero, la casa Cross, proveedora de abonos, prefería mercancías que dinero para sus obreros. Por consiguiente, no se necesitó dinero para continuar aprovisionándonos de abonos, había el troque de mercancías. Y así ocurría con la industria del vestir en Valencia, con la industria del calzado, con muchas industrias. El sistema era el mismo. El dinero lo guardábamos para compras ajenas al colectivismo. Calanda llegó al final. Bueno, ¿quieres ser individualista? ¿Por qué no te gustaría trabajar en equipo? Pues tú serás individualista, pero la economía es de todos. A la larga verás que tú, con tus esfuerzos, no haces la octava parte de lo que un equipo de ocho hace. Tú vas a necesitar un par de murlos para trabajar la tierra. Y Calanda puede trabajarse con cuatro tractores sin problema alguno. Con los colectivistas, estamos muy cerca de la dictadura del proletariado de inspiración soviética. Es un movimiento que funciona de base en base. Es un movimiento que sustituye la solidaridad y el apoyo mutuos a la concurrencia capitalista. Y su dynamique, es un movimiento que se alimenta por la fuerza de la exempla. El movimiento es si vasto, la transformación si radicale, que de nuevas estructuras sociales, d'autres perspectivas de actions más unidas y más solidas se hacen jour. Créé en octobre 1936, el Consejo de Defensa de Aragón, siégeando primero a Fraga, luego a Caspe, y la expresión vivante de la revolución en los villages y de la lucha de las milices sobre el front. Vía torrencialmente al llegar a Caspe. Vez su escudo, ligado íntimamente a la persona de Joaquín Ascaso, presidente del Consejo, y ve al Consejo de Aragón, en pleno, posando ante nuestra cámara. Como presidente del Consejo de Aragón, aseguro la victoria antifascista. ¿Alguna novedad? La de siempre. ¿Cuál? No les dejamos en paz y les dejaremos. ¿Pasarán? No pasarán. No pasarán. ¡Gracias! Luego, teníamos que hacer una conferencia, nos íbamos a pegar pasquines hasta las 2 o las 3 de la mañana. Después dábamos conferencias, dábamos una acción constante todos los días y recogíamos todos los niños de la barriada y les dábamos escuela. Por lo tanto, los niños, cuando venían a la escuela, les preguntaba qué querían saber y ellos me lo decían. Esos niños, como eran ellos que hacían la pregunta, estaban mucho más interesados y tenían muchas ganas de saber. Era otro método, ¿no? Y se apasionaban todos. Y lo que yo no sabía, cuando iba a casa, me estaba hasta las 2 o las 3 de la mañana estudiando para poder contestar a aquellos chiquillos, ¿no? Y si no, pues preguntando a los compañeros, mira, me han preguntado esto, ¿qué les voy a decir? Además, los domingos por la mañana, como ya sabíamos los dos, a veces nos llevábamos los niños al campo y les dábamos lecciones naturales. Como las plantas, las flores, habíamos ido al parque para enseñarles los peces y todas estas cosas que son. Y esos niños tenían un afán para aprender, una pasión, que era una cosa muy importante. Yo puedo deciros que mi madre fue maestra laica de unas escuelas creadas por un libre pensador llamado Gavarro, rico, que empleó su fortuna a crear escuelas laicas, en un país en donde toda la enseñanza estaba en manos de la religión. Continuando esa tradición, ha habido el ensayo formidable que le costó la vida de la escuela moderna de Ferrer. Ferrer lo mataron en el 9, en el 10 se creó la CNT, y la CNT procuró que al lado de cada sindicato exigiera una escuela nacionalista. Luego hubo las iniciativas individuales que fueron muy importantes. Mis padres, creando la revista blanca en 1898, que de hecho la revista blanca fue la que preparó la llamada generación del 98. El ensayo de Género de los Ríos con la institución libre de enseñanza. Y luego la obra ignorada y desconocida del compañero Sánchez Rosa en Andalucía, que hizo el abogado del obrero, la aritmética del obrero, la gramática del obrero, en fin, poniendo en manos de los trabajadores los medios incluso de prepararse para defenderse en las luchas sociales. Porque la asistencia a estas escuelas era gratuita, los sindicatos se cotizaban para pagar los gastos de estas escuelas, la mayor parte de maestros eran espontáneos, y la obra cultural realizada a través de los ateneos de esas escuelas nacionalistas, de estas bibliotecas, de todo lo que hizo la revista blanca, lo que hizo Sánchez Rosa y lo que hicieron otros, todo eso forma un conjunto. Eran niños, eran niños de 10, 12 años, 13, se leía en la prensa, y luego por la noche a la escuela, y los padres, los mismos padres de esos niños venían a la escuela, y allí aprendieron mucho, y el pueblo se puso que estaba, que fue una desgracia lo que pasó porque el pueblo respondía muy bien. Uy, la escuela, la escuela, en mi época entraba en la escuela, lo primero que había que hacer era izar la bandera, después cantaba, después rezaba, hacías nada más o menos, cuando te ibas a las 12 otra vez, bajaba la bandera, cantaba la bandera y rezaba, y eso era todo ahí, esa era la escuela que teníamos los chicos de allí. El sindicato, pues, inmediatamente que se montó, formó ya escuela nocturna en su propio local, y allí acudíamos los chavales de las escuelas del pueblo, por día íbamos a esas escuelas y por la noche íbamos a la del sindicato, en donde se examinaba y se analizaba lo que la enseñanza oficial daba a estos jóvenes. Llegado el movimiento del 36, este local era un convento, y el sindicato no tardó 10 días en montar en él lo que después se ha conocido por el grupo escolar Francisco Ferrer, en el cual se introdujo literatura nuestra, de la escuela racionalista, y se empleó todo el personal del magisterio oficial que se conocía en Calanda, para que se dedicaran a enseñar a los chicos. Hasta el 19 de julio, Calanda contó solamente con tres maestras y tres maestros para toda su infancia, y a partir del día en que la ceneta se ocupó de la educación, Calanda dispuso de 18 clases. La novela y alfa fue fundada en 1925, en plena dictadura, y nos valíamos de ese procedimiento para hacer propaganda por el amor libre, propaganda anticlerical, propaganda contra el Estado, propaganda, en fin, toda clase de propagandas que no podían pasar a través de una revista o de un periódico, y que pasaban mezcladas con una trama amorosa o un conflicto de familia dentro de la novela ideal. Y la labor que hizo la novela ideal la reconoció hasta el franquismo, que dijo que la familia Urales había envenenado a una generación de españoles, porque gracias a la novela ideal muchas muchachas y muchachos entraron en las ideas. Primero leían la novela ideal, luego empezaron a leer folletos, luego acabaron leyendo periódicos y leyendo revistas, y poco a poco fueron formando ese concilio. Hágase el sueco. Adelante, lávate esa cara, sopuerco, que te la has llenado de tinta. ¿El Valencia? Yo. ¿Qué pasa? ¿La documentación? ¿Qué es eso? La pédula. ¿Qué mejor documentación puede presentar un obrero que sus herramientas de trabajo? ¡Cabernero! ¡Va! ¿Qué desean? ¿Quién es el Valencia? Este. Y si eso no les convence, aquí tienen ustedes varias casas de exportación y agentes de aduana, que pueden decirles quién soy yo. ¿Quién es el Valencia? ¿Tienes teléfono? Sí, señor. Yo bajaré a informarme. Conforme. Y ese, ¿quién es? Un sueco. ¿De nacionalidad sueca? No. De oído. ¿Cómo se llama? De Solapas. No, no, su nombre propio. A ver, venga la documentación. ¡Eh! ¡Solapas! La documentación, ¿dónde la tiene? Con este animal no hay manera de entenderse. Es más sordo que una tapia. Aquí debe estar. ¡Solapas! 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 Está bien. ¡Solapas! 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 ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! ¡Viva la FAI! ¡ossen! ¡Viva la Crie! ¡Viva la canalla! ¡Viva la compañía! ¡Viva la confianza! ¡Viva la corporations! ¡Gracias! Salud, ¿qué nos traes? Os traigo unos trozos de la vida del verdadero pueblo que lucha y construye un nuevo mundo. ¿Qué título llevarás? Bajo el signo libertario. Y dentro del movimiento de Juventud Libertaria había un ambiente cultural inmenso. Teníamos muchos debates, allí se discutía de todo. Allí en la Juventud Libertaria fue donde yo empecé a conocer lo que se llama la literatura francesa, que fue allí donde la conocí. Los compañeros nos decían, hay que leer los libros. Hablábamos de Jean-Jacques Rousseau, hablábamos de los autores franceses, de Emilia Zola, que era el que explicaba el ambiente popular de Francia. Todas esas cosas nos decían, por ejemplo, leer un libro y luego vamos a comentarlo. Las sesiones donde había muchísimo ambiente y donde había mucha asistencia eran los debates que se hacían sobre lo que es el amor libre. Amor libre que muchos confundían con libertinaje, naturalmente. Conseguimos una cosa inmensa que hoy día aún están pidiendo y en España no la han conseguido. El aborto libre y gratuito cuando Cedric Amonchein fue ministro de Sanidad en el gobierno de la República Española durante la guerra. No existía la píldora en esa época. Sin píldora, sin nada, consumir una libertad sexual completa representaba el tener hijos sin quererlos. No cabe olvidar que en España la mujer estaba muy sometida. Había mucho machismo en España. Estaba educada, pues, sometida a la familia, al marido y a todo el mundo. No hay mucho machismo en España. ¡Gracias! ¡Gracias! En el mes de abril del año 36, tres compañeras habían fundado el movimiento ese de Mujeres Libres. Vinieron a contactarme para que fuera a ayudarlas, pero resulta que yo las mandé a... no quise, no me interesaba porque no compartía esa opinión. Un buen día, no sé de dónde partió, se tomó la decisión de que dentro de la juventud libertaria, la FIL, que se llamaba entonces, tenía que haber hecho un secretariado femenino. Era una especie de racismo que se creaba dentro de la juventud, al menos así lo consideraba yo. Para eso iba a engrosar las filas de las compañeras de Mujeres Libres sin tener la opinión de pertenecer a ellas para ver qué es lo que hacían entre mujeres. Y es cuando entré en ellas que me apercibí de lo bien fundado de que estas compañeras habían tenido de formar ese movimiento. Era casi una escuela de militantes de mujeres para que estuvieran prestas para la ayuda de la lucha social, más que para un movimiento feminista como los que entendemos hoy día. Yo me pasé la mayoría del tiempo antes de la debacle, de ergida de propaganda por la región, viendo esas mujeres, dejándolas hablar. Esas mujeres encontraban en nosotros un lenguaje que no habían oído nunca. Les decíamos a las mujeres, hablar, ¿qué son vuestros sentimientos? Es decir, que las dejábamos manifestarse. Y ellas nos explicaban lo que les sentían. Y los compañeros quizá les sorprendan. Esas mujeres tenían unas ansias de enorme, de liberación, porque se encontraban sometidas. En el frente, la situación es de más y más dramática. El pueblo ha del courageo a revendor, pero las armas faltan. Las armas que las democracias refusen a la República, Hitler y Mussolini les ofreñan a las armadas de Franco. Las milices se empiezan en sus tentativas de tomar Huesca y Saragos. Al norte, el destino de Asturias y de Escadí está en train de basculer. Durante 30 meses de guerra, Madrid será una ciudad assiégada. Face al peligro, su única defensa es el pueblo en armas. No sabemos el tiempo que hubiéramos podido resistir, porque ni teníamos equipos, ni teníamos un material eficiente, ni buenas armas de guerra. Fue con voluntad y con tesón, y con un decidido propósito de que los franquistas no entraran en Madrid, lo que hizo que la operación, que todo el mundo daba por terminada, la ocupación de Madrid, empezando por el mismo gobierno español, se estrelló en las riberas del Manzanares y en Madrid no pudieron entrar. Cuando la situación era prácticamente desesperada, hubo dos factores que influyeron en la defensa de Madrid, y que esa defensa pudiera ser continuada. Una fue la llegada de la columna de Urrutia a Madrid, que yo personalmente vi cómo llegaban al Parque del Oeste, se refugiaban en unos pinares que había entonces al lado de la cárcel modelo de Madrid, y fueron brutalmente bombardeados, allí sufrieron muchas bajas. Luego, la llegada de las brigadas internacionales, que para nosotros fue un gran respiro, y para nosotros el llegar a aquellas unidades, bien pertrechadas, bien equipadas y con buen armamento, fue una tranquilidad grande. Estando nosotros en los parapetos disparando, llegaron un grupo de tranviarios de Madrid, que entonces usaban unos uniformes azules, unos abrigos con botones dorados, y los hombres habían dejado sus tranvías, se habían hecho con unos fusiles sin saber cómo, y bajaron a participar en la defensa de Madrid. Recuerdo la anécdota de un chico que estaba a nuestro lado disparando, con un aspecto de familia bien, no era un desarrapado como íbamos los demás, y al preguntarle qué hacía allí, nos contó lo que le había sucedido. Salía del cine con la novia, había visto pasar unos camiones con milicianos que gritaban a la defensa de Madrid, la novia y él se miraron, y sin más explicaciones, se subió a uno de los camiones, y bajó al puente de los franceses a defender Madrid. Y de esas anécdotas podría contaros muchas. A Madrid, il n'y a pas de arriérgarde. Les gens doivent vivre sur la ligne de front soumise au pilonage de l'artillerie y de l'aviation. Tous les efforts solidaires convergen vers él. On evacue una parte de la population, les enfants, les femmes, les vieux. Llegó la muerte de Dorruti, en el mes de noviembre. Y al día siguiente, del entierro de Dorruti, vino un compañero que se había marchado con mi padre al frente. Y vino y me abrazó, estaba nervioso, y digo, ¿pero qué le pasa? Luego entraron los compañeros y se fueron con él. Yo cogí mi blog y mi pluma y los seguí. Me dijeron, no, no, tú no entres. Y entonces aquello me hizo muy mala impresión. ¿Cómo no voy a entrar? Pero si yo siempre estoy con ellos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me tienen confianza? Me volví atrás y me puse detrás de mi máquina. Y estaba sorprendida, ¿pero por qué no me quieren ahora? Luego estuvieron reunidos bastante tiempo. Volvieron a venir a la secretaría. Se sentaron todos alrededor de la mesa. Y me llamaron. Me senté al lado del secretario. Y yo pensaba, ¿para qué me van a juzgar? Y entonces me dijeron, mira, tienes que ser, que tener mucho ánimo, mucho coraje. Tienes que ser valiente. Ya tanto valiente, ya ánimo y todo eso, digo, ya está. No hace falta que me digáis más nada. Comprendí que mi padre lo había matado en el frente. Y en efecto, el mismo día que mataron a Dorruti, mi padre cayó en el frente de Almudébar. Comprendí. 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 ¡Gracias! 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 Compañeros, compañeros Hasta aquí ya hemos llegado Atrás dejamos la noche Con la violencia y el miedo Dejamos en los caminos Compañeros que no han vuelto Que no han podido seguir Contra este brutal esfuerzo Que larga ha sido la noche Y el alba que tanto tarda Salida al camino hermano Que no amanece por nada Y en nombre de los descaídos De los que nunca llegaron Hagamos de su esperanza Tiempos de hombres renovados Vamos ahora, compañeros A defender lo alcanzado A seguir hacia adelante La lucha no ha terminado Defendamos los salarios Los panizos y los ríos La igualdad entre los hombres La igualdad entre los hombres Las montañas y los trigos Que larga ha sido la noche Que larga ha sido la noche Y el alba que tanto tarda Salida al camino hermano Que no amanece por nada Tu crees en Dios Todo está hecho Tu crees en Dios, todo está hecho En спасisto Todo está hecho Y ahora vamos a los hechos Vamos a la cosa pragmática En fin, a la vida. Bueno, pues, ¿qué es lo que prona el marxismo como principio básico? Vamos a la conquista del Estado para establecer desde él la dictadura del proletariado. Ya está todo dicho. Ya está todo dicho ahí. No hace falta ir más lejos. Lo demás ya son todo aditivos. Lo que hace la religión, tú crees y todos seremos salvados. A lo demás ya no cuenta. Luego, la analogía entre el marxismo y el catolicismo es absoluta. Absoluta. Entonces tienen los cuerpos represivos de un lado, los otros con más fineza y más hipocresía, lo mismo. Además, están organizados igual que los militares. Los unos y los otros ya lo hacen a campo abierto. Y claro, todo eso nosotros en la juventud ya lo habíamos tragado y lo habíamos digerido los jóvenes de aquella época. Y por eso, por eso, en realidad, ocurrió lo siguiente. Y es que el fascismo español, yo llamo el fascismo porque fue primo hermano del otro, se dio cuenta de que si no se abortaba el problema de los españoles, abortaba el problema, digo, repito, abortarlo. Estaban perdidos. Porque había una oleada de juventud que había desertado los bares, que había desertado los vicios. Pero, amigo, ¿cuántos ateneos y cuántas escuelas habían montado? Y ellos les dio miedo aquello. Cuando vieron todo ese panorama, pensaron, esto, media generación nada más, media los sitúa ellos ya a la punta de la generación. Estamos listos, ¿eh? Porque esto va a dar un cambio, porque nosotros íbamos a un cambio. La mise en oeuvre des transformations révolutionnaires dans le domaine économique y social ne pose aucun problema aux militants de la CNT. Car cette révolution, ils la portent au plus profond d'eux-mêmes. Elle s'appelle communisme libertaire. Quant a la lutte violente, aux aspects militaires de l'affrontement, ces militants sont disposés a les assumer. Face au soulèvement franquiste, il ne leur viendrait pas un instant à l'esprit de se dérober. Néanmoins, le problème politique demeure. Le 19 juillet, le pouvoir républicain est moribond. Dans certaines zones, il a été le témoin impuissant de la victoire des forces prolétariennes sur les militaires. Luis Companis, président de la Generalité de Catalogne, l'admet. Aujourd'hui, vous êtes maître de la ville et de la Catalogne, car vous seul avez défait les militaires fascistes. « Vous avez vaincu et tout est en votre pouvoir. Si vous n'avez plus besoin de moi ou si vous ne me voulez plus pour président, je deviendrai un soldat de plus dans la lutte contre le fascisme. » Ce pouvoir que formellement Companis vint de leur offrir, la CNT et la faille refusent de le prendre. Le comité central des milices, qui réunit toutes les organisations et partis antifascistes, est alors créé. « Mais le pouvoir légal républicain va devenir un instrument contre la marée révolutionnaire. À Barcelone, en Catalogne et dans l'Espagne entière, il y a des réactionnaires, ainsi que l'avaient montré les élections de février. Il y a des modérés. Il y a des gens qui n'osent envisager un changement radical de la vie. C'est pourquoi tous ces gens qui ne peuvent s'opposer ouvertement à la révolution, puisque le rapport des forces leur est défavorable, vont trouver force et légitimité dans une politique de soutien au gouvernement légal de la République. Ils vont même trouver un parti, le parti communiste, qui, insignifiant dans juillet 1936, s'enfle grâce à l'immédiate mise en œuvre d'une politique conservatrice. « Il est du devoir de tous de respecter la propriété des petits commerçants et industriels, car ils sont proches de nous. » Mundo Obrero, du 27 juillet 1936. L'aide que l'Union soviétique apporte à la République contribue à faire du parti communiste le parti le plus puissant de la zone républicaine. C'est alors le début d'une pathétique course contre la montre, afin d'improviser des réponses qui ne soient pas fondamentalement en contradiction avec l'éthique anarchiste. Le 15 septembre, un plénum national de région propose la création d'un conseil national de défense. Le maintien en fonction de certains personnages, qui représentent la légitimité de la République dans le contexte international, s'accompagne de la liquidation de l'appareil étatique, la conduite de la guerre, de l'économie et de l'administration, étant assurée par les organisations ouvrières. Mais la CNT n'impose pas cette solution. La plupart de ces militants sont occupés à d'autres tâches. Les milices, les collectivités, les quartiers, les usines. La rapidité des événements n'a guère laissé de temps pour prendre la mesure de cette situation insolite. Aujourd'hui, il n'y a pas de politique possible sans la CNT. Non n'y a pas de motivation ideologiques. N'y a pas de motivation. N'y a pas de la nécessité de donner au monde la impresion de que, en Espagne, había une unité establecée, et que de cette unité non étaient exclues les forces autèntiquement revolucionaires que étaient les anarchistes. Se debatió eso en plenos y reuniones de militantes. Y al final, al final, se tomó el acuerdo, esto es conocido ya de hasta de los gatos, de crear el Consejo Nacional de Defensa y proponérselo a Largo Caballero. Largo Caballero no lo aceptó porque dijo, si hacemos el Consejo Nacional de Defensa, nos equiparamos a la Junta de Burgos y perdemos la única carta que nos queda, el ser el gobierno legítimo de la República, elegido por sufragio universal. Todos, incluso los que tomaron ese acuerdo, nadie pensaba que aquello tenía que ser definitivo. Todo era circunstancial y forzado por la situación que se nos creaba, sobre todo por parte de los comunistas. Esto hay que comprenderlo y nadie lo quiere comprender. Os empeñáis en no comprenderlo porque si no, no lo preguntaríais tantas veces. La CNT, ya presente en las instancias locales y regionales, entre el gobierno donde obtiene cuatro portes de la salud, salud, justicia, industria y comercio. La labor de este gobierno no es difícil de explicar. Porque estuvo constantemente condicionada por la guerra, por la situación, la salida de Madrid, del modo que fue la primera encerrón que se nos hizo a hacernos entrar en el gobierno para conseguir de todos la salida de Madrid. Querían que nosotros estuviéramos comprometidos con todos para abandonar Madrid y ir a Valencia. Así se hizo, aunque dos días después, yo ya estaba otra vez en Madrid, y detrás vino García Oliver y el propio arco caballero, cuando vio que García Oliver y yo estábamos en Madrid, pues volvió a Madrid. Fue un tesoro de gobierno muy pintoresco. De nombreuses mesures prises par ce gouvernement visent a liquider les acquis révolutionnaires y a annihilé la fuerza de las organizaciones libertarias. Les comités révolutionnaires, composés le plus souvent de militants de la CNT et de l'UGT, qui gèrent de très nombreuses localités, sont peu à peu remplacés par une administration régulière, tandis que le maintien de l'ordre public revient à nouveau à une police non moins régulière. La guerra absorbe toutes les énergies, l'enthousiasme déployé pour la création d'une vie nouvelle se dilue dans une volonté productiviste. de la police. Qu'est-ce qu'il y a la maîtrade, Valencia ? Lo que vengo es más fuerte, con más ganas de trabajar que nunca. ¿Qué os jugáis ? A que cargo yo solo mucho más que entre dos de vosotros juntos ? Lo que quieras, lo que quieras. Va a una botella de tinto por cabeza. Va. Va. Va, va. Los milices, acusadas de indisciplina y de falta de coordinación, son militarizadas, absorbadas por la reorganización de la regularidad, donde el cuerpo de los oficiales ha sido convenablemente infiltrado y seleccionado. Disciplina aveugla, utilización política de brigadas internacionales, chantage a la de soviétiques, d'ailleurs payé fort cher, 7800 caisses de lingots et pièces d'or quittent discrètement Cartagène pour Odessa, de 25 novembre 1936, propagande massive, le parti communiste devient le maître du jeu politique. Je ne sais pas comment nous allons vivre à présent, je ne sais pas si nous pourrons nous habituer aux aboiements du caporal, du sergent, du lieutenant, je ne sais pas si après avoir été pleinement des hommes, nous pourrons devenir des animaux domestiques, car c'est à ça que mène la discipline, c'est ça la militarisation. La révolution, notre révolution, cette révolution prolétaire et anarchiste, pour laquelle nous avons écrit dès les premiers jours des pages de gloire, exige que nous n'abandonions pas les armes, et aussi que nous ne détruisions pas le noyau compact que nous avons formé jusqu'ici, quel que soit le nom qu'on lui donne, colonne, division ou bataillon. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé, avec cette propagande, se a fait créé dans le Frente de Madrid, le V Regiment, les batallons de l'Ister, en fin, toute la chose communiste, avec un armement stupendant, ils ont commencé à faire uso de la discipline en la calle, les revistes que se faisaient, se faisaient en public en seguida, et tout ce qui a créé une psychosis, naturellement, de ordre, appelé ordre, qui était en détriment de tout ce qu'on avait fait en l'ordre du Revolucionaire, pour décelerlo. Donc, c'est en effet. Il s'est commencé de Madrid, il s'est passé à València, plus tard, il s'est passé à Tarragona, et plus tard, à Barcelone. Le 3 mai vers midi, un médecin nord-américain que j'avais connu au front, se précipita vers moi et me prit par le bras. Il était très excité. Apparemment, il se trouvait sur la place de Catalogne, quand plusieurs camions chargés de gardes civils s'étaient arrêtés devant la Telefonica, où la majorité des employés étaient membres de la CNT. Tout à coup, les gardes civils s'étaient lancés à l'assaut du bâtiment. Ensuite, étaient arrivés quelques anarchistes, et le combat s'était généralisé. Je crus comprendre que, quelques heures auparavant, le gouvernement avait exigé qu'on lui remise la Telefonica, demande qui, naturellement, avait été repoussée. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel Falcon, qui était au bout des Ramblas, la confusion était énorme. Personne ne semblait savoir ce qu'il fallait faire. Je traversais la rue et entrais dans le comité local du Poum, qui était presque en face. L'impression générale était que les gardes civils essayaient de liquider la CNT et la classe ouvrière tout entière. Il faut remarquer que, jusqu'alors, personne ne semblait mettre en cause le gouvernement. Malgré la violence des combats et les liquidations de militants, l'affrontement armé qui oppose révolution et contre-révolution ne s'étend pas. Alors que le gouvernement utilise massivement les corps répressifs, les colonnes confédérales ne quittent pas le front. Tandis que les personnalités les plus prestigieuses et les comités de la CNT lancent des appels à la trêve, au cessez-le-feu, des noyaux radicaux tels que les amis de Durruti se font entendre. Les ennemis de la révolution ont consolidé leur position. Ils n'ont pas réussi à liquider le bloc libertaire, mais ils l'ont réduit à l'impuissance politique et ses militants sont pourchassés par les tchèkas staliniennes. Celle-ci, qui ne tolère pas qu'on soit marxiste sans suivre les consignes de Moscou, s'acharne contre le parti ouvrier d'unification marxiste et ses dirigeants traités en bouc émissaire. La révolution est encerclée. On ne peut ignorer personne du peuple espagnol qui n'a pas de responsabilité à personne à ce acte. Et qui n'a personne à honorer avec sa représentation ni avec sa attention. La révolution est encerclée. Dernière cible des communistes, socialistes et républicains, le pouvoir des comités révolutionnaires dans les usines, les services et les collectivités agraires. Il s'agit avant tout de centraliser la gestion des moyens de production et d'annihiler l'arme fondamentale des révolutionnaires. Le 19 août 1937, le gouvernement, que les représentants de la CNT ont abandonné, dissout le conseil d'Aragon qui avait été créé dès les premiers jours pour mener à bien la révolution dans une région à forte dominante libertaire. Calomnie et offensive militaire dirigée contre les collectivités agraires à Valence, en Castille et surtout en Aragon, où le bolchevique Lister se rend tristement célèbre. Lister llega à Aragon et asaltat les collectivités. Il prend la documentation, encarcèl a compagné et déja le municipi, en Calanda concretement, en manos de republicans. Republicans tan moderados, tan moderados, que à la que l'aigua Fancon n'aidera été resté de moment. Mais les collègues, d'autres que avait très peu de preses, déciden de continuer reorganiser la collectivité. Et donc, c'est le temps entre l'agoste et l'octobre, c'est quand je suis arrivé au peuple et disons, la collectivité va continuer, le conseil de la collectivité est ceci, ceci, ceci. Entonces, claro, no teníamos todo el pueblo, no había 5.000, pero a pesar de la represión y de los peligros, había aún 2.500 adherentes a la policía. Pero el peligro es imminent. Las fuerzas fascistas se posen en todos los fronts. De Huesca a Malaga, de la Galicia al Pays Basque, la repression s'étend, froide, métodica, sistémática. 1.800 personas se han assassinado en las arenas de Badajoz. Franco hace de España una fuente común. 1.800 personas se han assassinado en las arenas de Badajoz. 2.500 personas sin defensa van a morir. Los hombres y las mujeres no han percibido o no creen que se puede matar un hombre como participó a un movimiento de emancipación. Para todos los otros, la guerra significa la exode y la muerte de la esperanza. 3.500 personas se han assassinado en las arenas de Badajoz. dejamos detrás la tierra de tu madre y la tierra de tu madre siempre es otra tierra dejamos nuestras esperanzas nuestras ilusiones nuestros proyectos y así pusimos un mes para llegar a Barcelona después de pararnos en la de las últimas depresiones de la Sierra del Barracín a lo largo del Matarraña y a lo largo del Guadalope después de pararnos ya más adentro en Mora de Ebro y fue cuando cruzamos el Ebro cuando comprendimos que la vuelta a Calamra ya no era posible en 1936 las democracias europeas no han ayudado a la república el pacto de no intervención les permiten se desfiler en 1939 la Francia se parece paralysada y aveugle paralysada car todo lo que ofre a centenas de miles de refugiados es el sable de las plazas y vernal y los campos de concentración aveugle car se refusen a ver la dure realidad la victoria de Franco en Espagne n'est que le prélude al desferlement fascista en Europe quelques mois plus tard l'armée française es balayée par las troupes nazis tels des autruches les gouvernements français ne veulent voir dans la guerre civile espagnole qu'un conflit local c'est pourquoi ils sont surpris et débordés par ces conséquences des milliers d'hommes violemment antifascistes et aguerris par presque 3 ans de lutte sont ainsi parqués sans défense dans les camps de concentration y ya no hay locos y ya no hay locos y ya no hay locos en España ya no hay locos y ya no hay locos y ya no hay locos y ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos. ¿Se sentía la misma onda a la vez? Sí, sí, sí. La misma, sí. Se sentía muy sal, este campo. Muy sal, muy sal, sin el resor. No había nada de lavabo, ni nada. Y los barcos no estaban terminados. No estaban terminados. Nos faltaba de material. El coste neuf, el coste sur, pero siempre faltaba. No había locos, ya no había locos. No había locos, ya no había locos. Aparte la locos de cultura, como los espelantos, los franceses, los contabilidades, porque eso continúa. Desde el verano, eso continúa siempre. L'envoyé extraordinaire du gouvernement français a terminé ses négociations avec le général Jordana. Ces derniers ont eu pour objet la reconnaissance du général Franco et la question des réfugiés espagnols. Voici au sujet de ces derniers une déclaration de monsieur Marc Rucard, ministre de la Santé publique. Parmi les 300 000 espagnols que la France a recueillis, il ne pouvait être question de recourir aux disponibilités du service de santé militaire, prévu pour le temps de guerre. Sarrao, que comparación puedes hacer tú con los campos donde has vivido? Argelés, por ejemplo. En el campo de Argelés, cuando entramos, mejor dicho, yo me escapé de la frontera de los gendarmes, que nos recogían al bajar de la montaña, y llegué hasta la estación de Bañuls. Y allí me separaron de la mujer, y como iba medio cojo porque me se había adormecido en pie, al verme un oficial me dice, coge el tren con su mujer. Me llevaron hasta Bordeaux. En Bordeaux nos separaron. La mujer quedó encerrada en un refugio, que decían, y yo devuelto a Perpiñán, y de Perpiñán a Argelés. No había nada nunca. No había barracas, ni había nada. Las teníamos que cubrir con arena. Y si alguno llevaba alguna manta, todos se la robaban de unos a otros, y allí era aquello. Y nos tuvieron así unos tres o cuatro meses. Empezaron a hacer barracas y no pudieron terminarlas. Porque a medida que las hacían, se levantaban todas las maderas, los refugiados mismos. Y así que pasamos allí todo el invierno. Después nos trasladaron, deshicieron ese campo, y nos trasladaron a Barcarés. ¡Gracias! 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 Estamos sentados allí en la ladera de una especie de panza allí de montaña. Y en esto que viene un gendarme catalán, porque hay muchos gendarmes catalanes. Y me dice, Ale, Molvejo, muy bien esto. ¡Totska pa' Francia! ¡Totska pa' Francia! ¡Totska pa' Francia! Digo, ¿cómo? ¡Totska pa' Francia! Digo, además no pudiéramos resistirme. Ya no teníamos ni aviación, no teníamos ni aviación, ni teníamos tanques, ni las armas. Todo estaba estropeado ya lo que quedaba. Y empieza a decir, sí, que teníais armas, sí, hombre, teníais armas de sobra. Y dice, bueno, pues teníamos armas de sobra. ¿Qué vas a decirle a este hombre? Y dice, porque habéis corrido como conejos. Bueno. Habéis corrido como conejos. Y bueno, pues, ahora vendrá pa' vosotros. Dice, pa' nosotros. Digo, sí, sí, para... Ahora la Francia va a... Ya verás tú, hace tiempo que os estamos avisando. Los tanques que atacaban Madrid llevaban escrito en los lados Madrid, París, Moscú. Y un poco... Si es verdad que después hemos visto que después de poco no se equivocan, ¿sabes? Y el tío le dice, dice, oh, Mussolini, Macaroni, bum, y me hace así jugando a fútbol. Y digo, sí, Mussolini sí, pero digo, ¿y el bigote? ¿Y el moustache? Entonces ya se cabreó. Entonces dice, oh, oh, venga, venga, todos los que estáis aquí fuera, pa' delante. Bueno. Campo. Aquello no era un campo. Aquello era una playa, pues, como el que encierra un ganado allá, ves, igual. Aquello no era... No tenía ninguna condición. En principio que no había ni agua ni nada. Entonces yo, desde la frontera hasta allá, andando, salí de la frontera a las dos y media, así, y llegamos al otro día a San Ciprién de noche. Así es que, fíjate, yo no puedo decir los kilómetros que hice. Primero cansado, que íbamos muchas veces estrenando porque no te dejaban parar para descansar. Tú y yo, y te decían, ale, 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 ale. Y claro, con Dios. Levantaba los brazos el gendarme, ale, porque gendarme había en todo lo largo de la carretera. Por la noche hacía mucho frío, no te podías parar porque hacía un tramontana, justamente un tramontana ese día, que te helaba los huesos. Y entonces, pues, seguimos hasta el otro día, hasta el otro día por la tarde. Y oscureciendo, pues, entré en el campo, que aquello era... ¡Pfff! ¿Había mucha gente ya cuando entró? ¡Pfff! Ya estaba lleno el campo y nosotros entramos de los últimos. Ochenta mil personas, tiradas en la arena. Ahora figuraos vosotros, ochenta mil personas. Muchas noches sin dormir, y claro está... Cuando nos caímos allá, a pesar del frío y todo, me quedé como un salto. Bueno, durmiendo, hasta por la mañana, que el frío ya era más fuerte que el sueño, y entonces me desperté cuando ya el día venía. Y la cosa es que, bueno, pedíamos agua, 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 y un día, pues... Dos o tercer día, o cuarto día, trajeron unas pompas. Es decir, unos aparatos con un tubo largo. Una bomba. ¡Bum! Empezaron a picar martillazos, bim, 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 hasta que lo metieron dentro de la arena. Empezaron a agitar el mango ese grande que tenía, hasta que salió agua sucia, después blanca, después de esto, y después ya salía. ¡Ah, ya tenéis agua para beber! ¡Vale! ¡Venga! Y esa agua, según he entendido después, fue la que consiguió que hubo la disentería. Y esa agua fue la que dio la disentería y se murieron muchos. Los piojos empezaron a pulular. Nosotros que no comíamos, estaban ellos más gordos que Dios. No sé de qué se alimentaban. Nos dieron lentejas, pero las hacían al aire libre. Y como había otra montana, pues, venían olas de arena, ¡bum! Y entraban dentro. Además, las lentejas las echaban enteras. Traían el saco y lo vaciaban sin limpiar y nada. ¿Con piedras? Todo dentro, todo. No echaban el saco porque no cuece bien. Pero echaron todo. Y claro, está, después daban vueltas a eso, ¡bipom! Y luego ibas allá y te ponías a la cola, ¿cuándo? Porque trajeron unos platitos, así, que parecían su cupa de estos de café. Unos platitos pequeños, que entraba poca cosa. Y a la cola, pues a todo Dios, empezaron a dar platitos por todo. Traían unos paquetes de platitos. A todo el mundo le dieron su platito. Y claro, está, pasabas a la cola y te echaban un... ¡pum! ¡Vale, fuera! Y la mitad arena y la mitad lentejas. Aquello cuando comías, rascaban los dientes, ¡jajajajajaja! Pero en fin, no había otra cosa, había que comerse sola. Yo salí a últimos de junio, julio, y no había ninguna barraca donde yo estaba, ¿eh? En el capo que torcé. Sonjamos, aussi, a todo lo que ha sido evitado. En particular, las epidemias que hubieran sido catastróficas para la salud de los franceses como de los refugiados. Una noche que hubo una tormenta muy grande, que el mar subió y entró al campo de las mujeres, arrastró a muchos niños al mar. Y los hombres que estaban en el otro lado se tiraron al mar, saltaron y se tiraron al mar para salvar a los niños que estaban allí. Porque muchos tenían a sus hijos allí dentro. Entonces los edgaleces, dándole palos unos y otros, acogiendo, los entraron dentro y dejaron el mar, que se llevaron mucho a las criaturitas. Y dos días después vinieron con un tren para cargar a las mujeres para llevárselas a España. Ese día ya veíamos que nos iban a llevar a España, verdaderamente íbamos allí a España, íbamos a la muerte. Ya no tuvimos otra solución que, por la ventana, bajábamos los niños. Y los bajábamos y les decíamos iros a la vía y sentaros. Sentaros delante del tren y los niños obedecían. Fueron y se sentaron. Llegaban los senegaleses y querían a la fuerza, la policía quería quitarlos. Los niños lloraban y la madre de arriba, que no podía pasar, les decía estaros quietos ahí y no moverse. Y vino otro tren. Metieron los niños dentro y a nosotros y nos llevaron a los campos de Argelé. Y aquí se me reconoció un poco. Había de las barracones que aparecía, y en Habana ya había los parlor, y les sortía. Lo que yo quisiera reconocer es dónde se hacía el deporte. No recuerdo. Es un campo dentro también. Yo sé que atravesábamos el camino. Pero, ¿qué es el camino? Exactamente igual que se ha descrito el campo de Sefons, se han registrado oficialmente aceptados nueve campos parecidos en Francia. Y además, 26 apellidados refugios, que para nosotros eran tantos campos de concentración. Pero hay que decir que el mayor campo de concentración que existía entonces era uno, que medía 450.000 kilómetros de superficie y que se llama España. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio, yo pregunto cuándo se pierde, cuándo. Si no es ahora que una vida vale menos que el orin de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Yo me encontraba en Alicante. Naturalmente yo no tuve ninguna dificultad, a pesar de que fue un poco incidental el salir, pero yo pude salir. Yo cogí el Stambrug, que fue el último barco que prácticamente salió de allí. Nosotros sí tuvimos dificultades. Yo estaba en el frente de Levante. Cuando recibimos la orden de evacuar el frente con muchas vicisitudes, llegamos hasta Alicante y supimos que había salido un barco el día de antes. Allí ya empezó la tragedia. Se reunieron en el puerto de Alicante 30 o 40 mil personas desesperadas. Allí hubo de todos suicidios. Gente que se tiró al mar, gente que enloqueció. Fue espantoso. De allí nos llevaron al campo de los almendros y luego nos dividieron en grupos. Unos fueron a la plaza de Toros de Alicante, otro al castillo de Santa Bárbara. Y a mí me tocó ir en un tren de ganado precintado a Albatera, al campo de concentración de Albatera. No creas que los trenes de ganado fue una especialidad vuestra, precisamente. Porque yo quiero recordar también que a partir de la salida del barco del puerto de Orán, las más de las veces que nos vehicularon, que nos llevaron de un lugar a otro por esas tierras de África, fuimos casi todos en esos vagones de ganados. Tantos animales, es decir, 8 caballos, 48 personas. En eso creo que las situaciones fueron un poco paralelas. Esto demuestra una cosa que al vencido en todas partes le tratan igual. A veces he pensado mucho en este paralelismo, si quieres, puesto que, naturalmente, un poco más de suerte uno, un poco más de otro, pero represión hubo en ambas partes. Lo que hubiera querido llegar a imaginar, a darme cuenta, es ese ambiente que pudo haber entre vosotros, precisamente, en Albatera, en los campos, saber qué había, precisamente, en el ánimo de los compañeros en ese momento. Bueno, yo te puedo decir, claro, había una profunda desesperación. En aquello en lo que habíamos puesto las principales ilusiones, se había venido abajo. Pero, de todas formas, surgió ese espíritu estoico del español, que aguanta las situaciones más difíciles. Inmediatamente, en el campo de Albatera, nos reorganizamos como Tancenete. Y se hizo un trabajo, dentro de las escasas posibilidades que había, un trabajo improbo. Se falsificó por medio de compañeros que tenían una habilidad especial, con un corcho, un sello. Con ese sello se hicieron órdenes de libertad y compañeros muy comprometidos pudieron salir a la calle. Yo en Albatera te puedo decir que las condiciones de vida eran tan infrahumanas que no se podía pensar en la posibilidad de hacer un boletín ni hacer nada. Eso, por descontado. Lo primero, no comíamos y no bebíamos. Teníamos que dormir en el suelo, encima del barro, porque, además, fue un tiempo muy malo, lluvioso, húmedo, y dormíamos encima del barro. Mira, yo recuerdo, en el mes de agosto aparece el primer periódico, hecho con portada en colores, ocho páginas, completamente escrito a mano. Es una reacción inmediata y una preocupación, además, en todos, saber si se podía lo que se podía saber de los clavieños de Francia y lo que habían quedado en España. Allí el hambre era absoluto. Ten en cuenta que durante los dos o tres primeros días no nos dieron nada de comer. Y, a los tres o cuatro días, repartieron unas latas de sardinas y unos chuscos. Así estuvimos durante mucho tiempo. Bueno, Pepe, pues esto quiere decir que una divergencia de caminos que emprendimos personalmente tú y yo hace 50 años, al cabo de los 50 años, vuelven otra vez a converger. Nos encontremos aquí. Se cerró el ciclo. Se cerró el ciclo. Afortunadamente hemos sobrevivido, cosa que lamentablemente otros compañeros no han tenido esa suerte. Y aquí estamos con los mismos ideales, el mismo espíritu de lucha y otra vez juntos. Y otra vez juntos. La guerra finita en la prisión de San Miguel de los Reyes. El prisonnier Antonio Valle inscrit en su carnet, jour après jour, el nombre de prisonniers que son fusillés. Précaution élémentaire, el cumple de las víctimas, parece como si fuera de Pesetas. Los años 40, se abren en una situación catastrófica. El pacto germano-soviético ha desconsertado la izquierda. Los nazis y los fascistas, recortan de victorios en todos los fronts. El gobierno francés se recuerda de los antifascistas españoles que lo ha enfermado en los campos de concentración. Se demanda de voluntarios para las compañías de trabajo. Se trata de realizar las fortificaciones en las fronteras de l'Est con solo armas, de pelles y de pioches. Todo lo largo, si da por cálculos, había más de 50.000 españoles organizados en compañías de trabajo que fueron sacados de los campos para ir a prolongar la línea Maginó, la parte que no estaba, es decir, la parte belga, y todo esto. Hacer fortificaciones para reenforzar, dijésemos, la defensa de Francia. Todo esto. Para lo que estábamos allí. Y con frío de 24 grados bajo cero. Esto, esto hay que señalarlo porque para resistir esta temperatura, nosotros que somos del sur y que nunca habíamos conocido. Yo he conocido dos veces la nieve en mi juventud en España. Yo estuve allá desde, desde diciembre hasta que vino la derrota. El 13 de mayo salimos corriendo. El 13 de mayo de 1940. Aquello no era una retirada, era el pánico. El pánico general. Porque por la noche allí, los, los camiones cargados de soldados que marchaban. Y nosotros estábamos allí esperando órdenes, pero los mandos nos acercaban. Y a última hora se paró un coche de los que escapaban. Y dice, ¿qué hacéis aquí? Cuando dijo, los poches son las. Cada uno cogió el latillo como pudo, brrrr, salió corriendo. Y yo salí corriendo y a los camiones que pasaban por la carretera, pues me enganché en uno detrás y subí arriba. Y luego le di la mano a un amigo que también venía corriendo y lo subimos. Y aquellos, tira para atrás y venga kilómetros y kilómetros para atrás. Y cuando ya llevaban muchos kilómetros, ya era de noche, dice uno, oye, ¿no te parece? Le dice al chofe, un soldado, dice, ¿no te parece que hemos reculado mucho? Y nos cogieron y nos llevaron a, a Chalón, Surmarna. nos metieron con otros que habían ya recogido, muchos, y llenaron el tren y nos cerraron dentro. Teníamos la, la trulla, como dicen aquí, y a esto que sentimos las sirenas, las sirenas, hay las sirenas, las bombas que caen. Y claro está, al oír el ruido de las bombas, pues todos nos echamos en medio del vagón a hacer un montón así, esperando que, esperando saltar, esperando saltar. Con el miedo. Y, y las bombas cayeron al lado, cayeron en otros vagones, cayeron en la vía que yo hizo unos, unos hoyos grandiosos. Y por suerte, no tocó el tren este hombre, no lo tocó. Esto ha sido otro, otro crimen, como, como el llevarnos a la línea, imagino, sabiendo que hemos combatido a los alemanes. Y, así, las bombas, las bombas, las bombas, los que fueron amenados en primera línea, sin defensa, frente a Hitler. Después de la desplazía nazie, después de la desbandada de la armadura francesa, los hombres que conocen la defensa en España, que pasaron de meses en los campos de concentración franceses, estos hombres, los que no parvinieron no para escaparar, finirán en los campos de exterminación nazis a Matausen, a Gusen. Para todos los que pudieron al primer coup de filet nazi, el futuro es muy seguro. Si, en un primer tiempo, los alemanes, demanden de voluntarios para trabajar en sus armes, muy rápido, crean el servicio de trabajo obligatorio. como en las compañías, como en las compañías, pasábamos mucha miseria, pues había muchos que decidían de ir. Otros, no creíamos, o teníamos, por medida moral, deseábamos, preferíamos pasar hambre antes que llegar a colaborar con los que nos habían derrotado en España. a partir del año 42, entonces, muchos iban, nosotros decidimos de entrar en el Mati, después de que estábamos en el Valle de Ustillón casi un año. Entonces, se preveía una represión grande contra la resistencia. Y entonces, fuimos todos agrupados en el plató del Lieres. Y nosotros, por ejemplo, el grupo nuestro, subimos para últimos de diciembre. Llegó entonces que allí nos concentramos una cantidad bastante elevada a casi todos los maquis del Alto Samoya, que en total resultaríamos unos, unos 450, unos 500. Los españoles éramos una sesión de 50. Los españoles que parten me permitrán de mieux defender los intereses de nuestro país. La Francia se retrouverá más rápido si sus hijos comprenen la ley de solidaridad del esfuerzo. Nosotros, más que otros, el sentido de una política exclusivamente inspirado por el problema de los intereses y así, por su adhesión, se han convertido los mejores artes de la liberación de sus camaradas restados en los campos. los españoles, los españoles, los españoles, los españoles, los españoles, los españoles, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es por donde entraron y se nos pusieron encima y es cuando ya tuvimos que salir pitando fuera como fuera. Nos enteramos un día de que había una patrulla de Yemere, que eran los guardias móviles de reserva, y les hicimos una emboscada en la cual matamos dos o tres y se dejaron coger prisioneros o cogimos prisioneros una quincena. Se acordó en que les dejábamos la libertad y les dábamos los fusiles, con una condición que ellos nos dejaran pasar el suministro. Y así pues se martillaron los dos muertos y los heridos y bajaron y les dimos las armas y todo y pudieron bajar. Y así, cuando ellos conocían algunos de los que habían visto en el plato, pues los renunciaban. Y había algunos, muchos, que caían así. Los refugiados españoles han aportado mucho a la resistencia contra la ocupación alemana. Desde los primeros años, con el grupo Ponzán, pues en el centro, l'Ouest, el sud de la Francia, los militantes libertarios han seguido su lucha inégalas contra el fascismo. ¡Gracias! 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 Lorsque la 9ème compagnie de la division Leclerc, la vanguard des armées alliés libère Paris, les blindés qui s'appellent Teruel ou Guadalajara, son bondés d'Aragonés, de Catalans, d'Andalus. Joven estaba en las juventudes libertarias De lógico éramos antimilitaristas Pero las circunstancias han dado que queriendo ser antimilitaristas Pues me tuve que cargar tres años de guerra en España Si no tres años casi los tres Luego los campos de concentración tuvimos que pasar en Francia Y venir a los campos de concentración Después de los campos de concentración tuvimos que ir a las compañías de trabajo Y para terminar, antes que ir a Alemania o a trabajar para los alemanes Tuvimos que meternos en el maquis Y esto, total, yo que era antimilitarista solo me ha durado nueve años de estar casi como un militar Juvier 1936 En las casernes catalanes La muerte bute sur las milices Y el pueblo cuenta sus armas En un solo y rico morceo Y pasa el vent libertaire Je pense a vos, vieux compagnons Dont la jeunesse est à la douane Et pardonnez si ma chanson Vous refait mal à votre Espagne Mais j'ai besoin de vous apprendre J'ai envie de vous ressembler Je gueulerai pour qu'on entende Ce que vous m'avez enseigné Donne-moi ta main, camarade Rête-moi ton cœur, compagnon Nous referons les barricades Et la vie, nous la gagnerons A quelques heures de Barcelone Se sont groupés des menuisiers Et sans patron, tout refonctionne On sourit dans les ateliers Sur la place de la mairie Qu'on a changé à maternelle Des femmes ont pris la blanchisserie Et sortent le linge au soleil Donne-moi ta main, camarade Rête-moi ton cœur, compagnon Nous referons les barricades Comme hier, la Confédération Là-bas, c'est la main qui s'avance Tandis qu'ici, un madame C'est l'anarchie La liberté dans l'espérance Ils ont osé la vivre aussi C'est l'anarchie Dame tu mano, compañero Y préstame tu corazón A ricades levantaremos Comme ayer, la Confédération Dame tu mano, compañero Y préstame tu corazón Y préstame tu corazón Barricades levantaremos Comme ayer, la Confédération Abonne-toi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!